Marqués de Valparaíso, roble... ...un tempranillo 100%... ...procedente de nuestros viñedos de Pesquera de Duero... ...y de este viñedo de Sotío de la Ribera... ...donde tenemos 17 hectáreas... ...ensamblado y criado en excelente roble blanco americano... ...y roble alier francés... ...su color rojo picota intenso... ...con ciertas civilizaciones violáceas... ...tiene una gran expresión en nariz... ...aparecen recuerdos de frutos rojos... ...regaliz, pétalos de rosa... ...boca sabroso, a la vez a terciopelado... ...persistente, muy intenso, muy persistente... ...un buen complemento para la gastronomía de nuestro país.